Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Famosos. Recuerda dar clic en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. Luto en el mundo grupero tras la muerte del representante Servando Cano. De luto, no pasó mucho tiempo para que integrantes de varias agrupaciones musicales expresaran sus condolencias tras la muerte del famoso representante Servando Cano. Su familia, a través de un comunicado, agradeció las muestras de apoyo en estos difíciles momentos. De acuerdo con información de Reforma, el hijo de Servando Cano confirmó el deceso de su padre poco después de las 15 horas del lunes 8 de febrero, a consecuencia de un infarto a los 78 años de edad, el grupo Regiomontano Liberación, a través de su cuenta oficial de Instagram, escribió el siguiente mensaje. Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro buen amigo el señor Servando Cano, gran ícono en la industria musical e impulsor de la música norteña y grupera del noreste de México y sur de Texas, con quien tuvimos el gusto de trabajar juntos durante muchos años como parte de su elenco. Para finalizar, la agrupación expresó sus más sinceras condolencias para la familia del representante y decirles que los acompañan de corazón en su dolor. Que en paz descanse Servando Cano. Por su parte, los rieleros del norte, que a principios de año sufrieron la pérdida de uno de sus integrantes, también expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Servando Cano. Que en paz descanse Servando Cano. Escapó de vista, pero no de nuestros corazones. Lamentamos el sensible fallecimiento del señor Servando Cano. Deseamos una pronta resignación a sus familiares y amigos. Los acompañamos en su dolor, se puede leer en esta publicación a la que reaccionó Ricky Muñoz, vocalista de Intocable. Gracias por hacer tanto por nuestra música norteña. Agrupaciones como Los Tigres del Norte, Ramón Ayala, La Mafia, Pesado e Intocable, entre otras, recibieron el apoyo en sus respectivas carreras de parte de Servando Cano, de ahí el impacto que causó su muerte en el mundo grupero. El cantante regiomontano Lalo Mora, conocido como el Rey de Mil Coronas, compartió una imagen junto al representante que hasta el momento está cerca de llegar a los mil likes. Una triste noticia, mi amigo Servando Cano se nos adelantó. Gracias por hacer tanto por nuestra música norteña y regional, gracias por tanto amigo querido, expresó el cantante, quien fuera el vocalista y fundador de Los Invasores de Nuevo León. Su hijo, Lalo Mora Jr., integrante de Los Herederos de Nuevo León, compartió un emotivo mensaje de despedida para el representante. Muy lamentable noticia que recibimos hace unos momentos, Servando Cano ha dejado de existir, grande entre los grandes y nuestro representante desde el nacimiento de los herederos de NL, que Dios lo reciba en su reino. Siempre agradecido con él y todo lo que conforma la empresa Serca por todo su gran apoyo y fe en nosotros. Familia de Servando Cano agradece el apoyo. Por medio de un comunicado en las redes sociales de la empresa Serca Music, la familia de Servando Cano agradeció el apoyo recibido en estos difíciles momentos. Su partida nos ha causado un profundo dolor, pero a su vez estamos muy orgullosos por el legado tan grande que nos dejó. Precursor y visionario de la música norteña, empresario artístico, hombre íntegro, trabajador, responsable, pero sobre todo un ser humano bondadoso, de principios, cariñoso y amoroso con su esposa, hijos y nietos. En este mismo comunicado, se dice que debido a la pandemia, los servicios funerarios del representante se realizarán de forma privada con la presencia únicamente de la familia. Reiteramos nuestro agradecimiento y comprensión. Más adelante les informaremos el día y la hora de la misa virtual que se ofrecerá en su honor. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios y por último, no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!